Ok amigos, aquí estamos de nuevo Bueno, vamos a hablar Un poquito de algo que me Que veo que hay mucha duda al respecto Y creo que es importante ¿Sí? ¿Cómo convertir una TV normal? ¡Ojo! Quiero dejar bien claro, una TV normal para mí Yo sé que no es La definición para todo mundo Pero por eso quiero definir dónde voy a partir A qué le llamo TV normal Una televisión normal es aquella que tiene Lo que le llaman entrada HDMI ¿Cuáles son estas? Todas las televisiones planas Tienen esa entrada ¿Sí? Aquí voy a mostrar Cuál es esa entrada HDMI ¿De acuerdo? Esta ¿De acuerdo? Esta entrada Mira, aquí está el cable Aquí se nota cómo es el cable Esta entrada, este tipo de entrada La tienen todas las televisiones modernas Todas las televisiones planas Tienen esta entrada ¿De acuerdo? Algunos monitores de computador También lo tienen ¿Sí? Y ahorita ya es muy común Encontrar laptops y demás Computadoras Que tienen Para conectar este tipo de entrada A la computadora Y de esa manera Transmitir directamente A la televisión O transmitir también directamente A lo que viene siendo Este A cañones Porque los cañones Ya también tienen esta entrada Y es la única que da Alta definición Si no tienes esta entrada En tu televisión No puedes ver Alta definición Y tampoco puedes ver Lo que viene siendo Canales de cable De alta definición ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a Repito Para mí una televisión Actual Una televisión normal Es aquella que tiene Esto ¿Sí? Las de antes Las cuadradotas Esas Ya no funcionan Ya no se puede ver Ninguna película moderna Ni ningún canal de cable De alta definición No se puede Menos que tenga un adaptador especial Y baja mucho la calidad Así que No es el caso ¿De acuerdo? Bueno Entonces repito El tema de este video De este en vivo Va a ser ¿Cómo puedo convertir Una televisión normal En una televisión inteligente? Ahora Vamos a entender Que ¿A qué le llamamos Televisión inteligente? Televisión inteligente Es el poder conectar La televisión A internet Y poder hacer funciones Con internet ¿Sí? Ese es el punto clave Entonces Si vamos a conectar A internet Se requiere Pues Tener Funciones Ahora Eso es lo que llaman Funciones smart O función inteligente Televisión inteligente Y smart Es lo mismo ¿Sale? Y eso es Conectar la internet Pero también Hay de De formas De conectar A conectar Y hay muchas maneras De poder hacerlo Entonces Primer punto Esta televisión Que estoy mostrando ahorita No es inteligente No tiene Ninguna función De esas De hecho Mira Voy a traer el control Para que puedan ver Cuáles son las funciones Que me dan mi control Ok Decíamos Entonces Este es el control De esta televisión ¿Sí? Un control Normal Que no tiene Ninguna función Smart Solamente tiene Para cambiar Este volumen Canales Y cosas así ¿De acuerdo? Bueno Ahora sí ¿Cómo lo vamos a convertir En televisión inteligente? Simple Para eso Se usa lo que se llama TV Box Este es un TV Box ¿Sí? ¿Qué es esto? No es otra cosa Más que literalmente Un celular Los chips de un celular Sin pantalla Aquí tiene la entrada HDMI Estos TV Boxes Pueden variar muchísimo Pueden variar muchísimo De precio Puede haber TV Boxes Desde 600 800 pesos Y TV Boxes Desde Fácilmente 5000 pesos O más ¿Sí? Obviamente Va a variar muchísimo Las posibilidades Que te puede dar Un TV Box A otro TV Box Incluso La compañía de Apple Mira aquí tengo uno La compañía de Apple Como este Este es uno viejito Que se llama Es el Apple TV Estos modelos Viejitos Que ahorita hay una versión Moderna Que es más gruesa Y más grande Tiene más funciones Pero bueno El punto clave De estos aparatos Es de que Tienen los chips De un celular O una tableta Aquí Y los dos Hacen entre ellas Lo mismo Pero no son lo mismo ¿Sí? Mira aquí tengo uno Que es de Android Y este es el de Apple ¿De acuerdo? Entonces a la hora Que tú conectas Cualquiera de estos aparatos A una televisión Te da funciones Ahora Vamos a diferenciar Qué funciones Son las que te pueden dar Voy a conectar A este viejito Que tiene todavía Funciones un poco modernas ¿Sí? Para que puedan ver La diferencia entre uno y otro Y voy a empezar Con el Apple TV ¿De acuerdo? Entonces Aquí conecto El Apple TV Y lo conecto A la luz Aquí es donde ya empieza A correr El Apple TV ¿De acuerdo? El control de este modelo Es muy bien Como es modelo viejito También es muy sencillo Mira Aquí está el control Es muy básico Es de metal No tiene ningún chiste La verdad está muy básico A mí en lo personal Bueno Sé que mucha gente Ya no le va a funcionar Para casi nada A mí me da mucho resultado Porque lo puedo conectar Directamente Mi celular A la televisión A través de este aparato Por eso lo uso bastante Pero es más que nada Para ver lo de mi celular Que tengo un iPhone Directamente a la televisión ¿Sí? A ver Ah Se ve medio Mal esto Pero ¿Qué pasa aquí? Pero chicos Ahí está Disculpen por Soy primerizo En esto de los en vivos Ok Aquí está ya Un Apple TV Viejito Pero el menú Es muy similar A los modernos Aquí como verán Tengo opciones Para poder Ver diferentes películas Y demás Pero Y esto es lo que la gente No ubica De estos zapatos Porque dice Ah pues ya nada más Compro uno Y ya tengo todo No Ahí te va Si yo escojo Por ejemplo Esta película Titanic Lo que va a suceder Es que tiene un costo De renta ¿Sí? La compra De la renta Bien raro Mira La renta Te sale en 50 pesos Y la compra Te sale en 39 Me parece completamente Incongruente Pero bueno Así es ¿Sí? Aquí quiere decir que La puedo ver una sola vez Por 50 pesos Bueno Sí por 50 pesos Y la compra Se la puede ver Cuantas veces quiera Por 39 No le veo ninguna lógica Pero sí dice aquí Que vamos a hacerle Ahora Hay más películas Y un montón Todas Absolutamente todas Requieren pagar una renta Todas ¿De acuerdo? Aquí todo tiene renta Mira Vamos a ir a esta de aquí Ahí está Compra Este tiene más lógica 199 Renta 100 pesos ¿De acuerdo? La mayoría de las televisiones Inteligentes Tienen funciones similares A esta Que tienen renta ¿De acuerdo? Ahora Tú dirás Ah bueno Pero trae Netflix Sí Trae Netflix Para que lo rentes O sea Tienes una cuenta de Netflix Le pones la cuenta La cual le estás pagando una renta Y entonces tienes acceso a Netflix Pero volvamos a la misma circunstancia Estás rentando ¿De acuerdo? Y así me puedo ir Con todas las funciones Todas tienen renta Todas tienen un costo Si acaso aquí hay una que otra Que no como lo que es Vimeo Pero básicamente son para ver Uno que otro videíto Mira Esta versión Versión vieja no funciona Pero bueno Entonces está muy Para mi gusto Muy limitado Por lo menos En comparación a lo que te voy a mostrar A continuación Estos son los de Apple ¿Sí? Y esta es una versión viejita Ahora vamos a irnos directamente A la versión más reciente Perdón A un Android TV ¿Sí? O sea Este tiene el sistema de Android Es distinto Voy a ir a ese Voy a mostrarlo Voy a conectar primero Una de las diferencias Importantes de esto Que no he dicho todavía Es que puedo conectar Un mouse normal Tiene entradas Dos entradas USB De este modelo En el cual me va a permitir Meter precisamente Un mouse Para poder controlarlo Ya no tengo que usar El control de hace rato O un control similar Aunque si viene con control Ok Ya lo conecté Vamos a esperar a que cargue Entrar un poquito Mientras voy a explicar Que partes vienen incluidas Con estos aparatos Bueno De entrada siempre viene Un control Aquí tienen el control ¿Sí? Segundo de esto Viene lo que viene siendo Un cable de HDMI ¿De acuerdo? Un cable para conectar Directamente a la televisión Y por último Nos va a dar Lo que viene siendo Esto ¿Sí? Que es este El cable de carga ¿De acuerdo? Eso es lo que viene Por default En este tipo de aparatos Ahí está Es que no había conectado Bien el cable Ahora sí Entonces el equipo Ya inició Aquí ya lo tengo Lo estamos iniciando Desde cero No tiene absolutamente nada ¿De acuerdo? Quiero que vean Cómo inicia un aparato Completamente nuevo ¿De acuerdo? Aquí le voy a dar En Spanish O sea Vamos a cambiar al español Vamos a dar aquí Próximo Y aquí Me va a dar la opción De poder cambiar El tamaño de la pantalla Si no está bien Definido Pues lo más grandote Más chiquito En general lo veo bien Aquí ya me está pidiendo Que ponga la clave Del internet Porque obviamente Lo importante Es tener internet aquí Aquí ya me muestro Un teclado virtual Y ahí puedo poner Mi clave De internet Y doy conectar Entonces una vez Que ya Pongo mi clave Ya vamos a pasar Al siguiente paso Dejanos que haga la conexión Dice Se está conectando Y de esta manera Ya vamos Ya Ahí está Ahí está Ya se conectó Todo esto lo estoy manejando Con el mouse Un mouse normal De computadora De casa No tiene que ser nada especial Estos mouses Son genéricos Compras el que quieras Y se lo pones A mí En el 90% De los casos Funcionan prácticamente Cualquier mouse Solamente he pasado Un par de veces Que no Pero bueno Ahí está Ya llegamos aquí El menú es muy distinto ¿Estamos de acuerdo? Es completamente distinto Al menú normal De el otro Que ya les acabo de mostrar Ahora ¿Qué opciones tiene? Bueno Como verán Viene YouTube El otro no tiene YouTube Hace tiempo tenía El Apple TV Tenía YouTube Pero ahorita ya se lo quitaron Porque estuvieron En un desacuerdo Con Google Y pues se lo quitaron Tengo aplicaciones De una tableta De Android De hecho Esto en realidad Es una tableta De Android Eso quiere decir Que tiene más funciones Que una televisión normal Porque si seguimos El ejemplo anterior Del Apple TV Que es muy similar A las televisiones inteligentes Tiene muchas cuestiones Que son de renta Pero aquí tiene Un apunto importante Play Store Puedes instalar Cualquier aplicación De Play Store Con un celular normal Ahora Aquí hay un punto Fundamental Y esto es muy Muy importante De señalar El poder Tener esto No significa Ni que vas a tener Películas Ni que vas a tener Canales Ni que vas a tener Absolutamente nada Es solamente Es solamente lo que te da Una tableta normal ¿Sí? Pero la tableta normal Quiero aclarar Que una tableta normal Hace más que una Televisión inteligente Ninguna televisión inteligente Tiene Word, Excel Tiene Word, Excel y Powerpoint Esto sí A través del Play Store A través de instalar Aplicaciones Ninguna televisión inteligente Tiene videojuegos Como todos los que Tienen el Play Store Porque yo sí puedo Instalar videojuegos Una televisión inteligente No puedes conectar un teclado Y mouse normal O meterme en Facebook O meterme a Instagram O meterme lo que yo quiera Lo puedo hacer perfectamente Ojo Este aparato Este modelo Seguro Pues no cuesta más de ¿Qué será? Mil quinientos pesos Este en particular Y te da todas estas funciones Yo sí hago el reto De preguntarles ¿Quién tiene todo esto En una televisión inteligente? La realidad es que No es normal tenerlo ¿De acuerdo? Y eso es lo principal Que quiero mostrar Y vamos al punto clave De esta transmisión en vivo Las televisiones inteligentes ¿Cómo convertir una televisión normal En una televisión inteligente? Ese es el punto clave Y esto es precisamente Cómo hacerlo Para que tengas Más que una televisión inteligente A través de estos aparatos Puedes hacer cualquiera de los dos Puedes hacerlo directamente Con un Apple TV A mí no me gusta Me parece muy limitado Sumamente limitado Y esto me parece Un poco muy mejor En cuanto a que tiene Más funciones Porque tienes todo El Play Store completo ¿Sí? En ese sentido Me parece mejor Y aparte que El control Pues a mí me parece Muchísimo mejor Lo que viene siendo Usar el mouse Bueno, yo soy ingeniero En sistemas Que usar El control regular ¿Sí? Y aquí ya tengo Un montón de funciones Pero ya tengo Un montón de videos Y como verás Mi manejo Es mucho mejor Que el manejo Normalón Que podrías tener Con una Este Televisión regular ¿Sí? Eso es lo Por lo menos Yo sí lo veo ¿De acuerdo? Bueno Lo que quería era esto Compartirles mi visión Compartirles Cuál es Cuál es la forma De hacerlo En un ratito más En la descripción De este video Que ahorita Que lo publique En forma Vamos a dejar ahí Lo que viene siendo Este Links De este Amazon Donde vamos a poder Mostrarles links De productos Que pueden comprar No está este Porque Amazon Lo acaba de descontinuar Ah no te crees Ya está Ya lo regresaron No me acordé Si está este modelo Hay otros más Voy a dejar El modelo este Voy a dejar otros Que me parecen Pues razonables Pero También quiero dejarte Algo muy en claro Y esto es importante Aguas con los charatanas Sobre todo Los de las plazas De la tecnología O los que hay muchos Que quieren vender A patos como estos Te dicen Ah es que Vas a tener Netflix No es cierto amigo Si no tienes La aplicación de Netflix O una aplicación especial Que sustituya a Netflix No lo vas a lograr Evidentemente Y quiero dejar esto Muy en claro Este canal Esta página Se llama Minidaptor Smart TV Nosotros manejamos Un modelo modificado Que en realidad Es este pato Que tiene una modificación Especial Si Y eso quiero dejar Muy en claro Y esto también Es el motivo Porque también hago Este video Mucha gente Cuando pongamos publicidad Dicen Es que Ustedes No están diciendo La verdad Hay aparatos Muchos más baratos Que ustedes Espérame Aquí está Yo te lo estoy mostrando Si hay aparatos Más baratos Que el de nosotros Pero no tienen Nuestra configuración No tienen las películas De Netflix No tienen canales No tienen series Nosotros sí Pero por eso Es mucho más caro ¿De acuerdo? O sea Eso también quiero Dejarte muy claro O sea Nuestro modelo Vale más del doble De lo que vale este No más por el puro hecho De que tiene canales Y películas Y es un solo pago ¿De acuerdo? Pero bueno Entonces Aquí el punto clave Para ustedes Es quédense con esto Hay varias formas De convertir Cualquier televisión Televisión inteligente La mejor opción Es Las TV boxes Sobre todo Las de Android Y también está La opción de Apple Tú puedes escoger La de Apple Si tú quieres A mí no me gusta Eso ya es cuestión De gustos Y con esto Vas a poder tener Todo lo que tú quieras En tu televisión Más que una televisión Porque la televisión No tienen aplicaciones No tienen videojuegos ¿De acuerdo? Bueno amigos Por el momento sería todo Que tengan un bonito día Cuídense